Imaginate que te morís, llegás al cielo y te regalan un día para estar en la tierra para hacer lo que tenías ganas de hacer. ¿Qué harías? ¿Te meterías a ver una película en Netflix? ¿Te meterías en el computador a ver videos de mierda que no te cambian para nada tu vida? ¿Y si pudieras ir a Ibiza con tus amigos que están en los mejores restaurantes del mundo? ¿Puedo desayunar en hoteles con tus hijos? ¿Hacer un paseo en camello por los desiertos? ¿Agar un caballo y recorrer todo el Amazonas? ¿Estar en las mejores cabañas? ¿Y mirar cómo el mar explota cada dos segundos sin que el mundo se dé cuenta de eso? ¿Tirarte en paracaídas, andar en aviones? Si pudieras hacer eso, ¿sabes por qué no lo haces? Porque sos un pobre de mierda. Porque las cosas están más caras que la chucha. ¿Y por qué no tengo plata?